Señoras y señores, ustedes se preguntarán para qué está este árbol. En este momento nosotros vamos a presentar la gran final final del concurso de garrotazos. Hay tres finalistas que vienen representando a diferentes países. Vamos a invitar con un fuerte y caloroso aplauso a los tres finalistas, el aplauso de ustedes, señoras y señores. ¡Directamente! ¡Directamente la hermana república de Rusia! ¡Rusia! ¡Un norteamericano! ¡Un norteamericano! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! ¡Ya, ya, ya! ¡Helo! ¡Y un peruano, señoras y señores, que él no necesitaba estar! ¡Un peruano! Este concursante nacional ha adentrado de frente a la gran final final del concurso de garrotazos. ¿Quién recibe más garrotazos? Algo totalmente increíble, señoras y señores. Vamos a presentar nosotros al verdugo, al que se encargará de dar los garrotazos. ¡Aplauso para el verdugo! ¡Aplauso para el verdugo! Aquí está. ¡Misos que te canchas de la nieve! ¡Este es un gran concursante! ¡Rusia! ¡Ya, Rusia, Rusia! ¡Concursante ruso, señoras y señores! ¡Él va a resistir lo garrotazo que sea posible! Pero antes tiene que... ¡No, no, no, no! ¡Ah, pierdo! ¡Misos que te canchas de la nieve! ¡Misos que te canchas de la nieve! Ya vamos a sacar la ropita, porque... Tienen que, en pie libre, pie libre, ya, pie libre. Son bien valientes, bien valientes, bien valientes. Llegan a la gran final, final, señores, cualquiera no lo hace. Vamos a ver el concurso de garrotazo. Concurso de garrotazo, se presentaron más de 5.000, solamente han quedado los tres. Ahí está, vamos a ver. Ruso, ruso, material ruso, material ruso. Ahí está, pégate al árbol, señoras y señores. No, resistir. Resistir, resistir, vamos a contar. Nosotros nos contamos, nosotros contamos algo. Sí, grito, pierdo. Sí, sí, avisas, avisas, cuando ya no puede resistir. Avisas, avisas, cuando ya no puede resistir, ya. Señoras y señores, a ver, vamos a ver esto. Esto se pone un guastadito. Vamos, espérate verdugo, espérate verdugo, afílate bien. Señoras y señores, la gran final, final, ¿quién resiste más garrotazo? Oh, Matrosky, vos sobres, avisas si te duele. Ya fue hecho. Ahora una, ahora dos y a las tres, el público cuenta, señoras y señores, conmigo. Esto es algo increíble. Solamente en el show de los cómicos hablantes. Uno, dos y tres. Uno, dos, señoras y señores. Tres, cuatro. Está resistiendo. Señoras y señores. ¡Qué te cansa, no más, no puedo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Basta, basta, verdugo, basta! ¡Arde, arde! ¡Arde, arde! Señoras y señores, no es completo, todo es real. Ahí está. La marca está coloradito ya. Muy bien. Ahí está. ¿Te das cuenta? Es el concurso. Bien. Hasta ahorita. Hasta ahorita, señor ruso. No, 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 no. Tú vas ganando, vas ganando. Te pasaste. Resiste bien. Resiste bien. Señoras y señores, tú representantes desde Norteamérica. Adelante, adelante, representante de Norteamérica. Yo ser más valiente que ese ruso. Sí, sí, se ve. Más valiente. Más valiente. Tiene más. Más grasa tienes. Ah, más. Para que resista. Más fuerte. Oh, rex, honey. Ay, don't mind your burn. Oh, rex, honey. No me cameo chaleco, chaleco. Oh, no, oh, sí, uno más. Oh, no, no, tiene que todo. Todo tiene que resistir. La resistencia es total. Oh, no. No, la resistencia es total. Pues este es el concurso. Oh. ¿Quién resiste más garrotazos? Oh, no puede ser. No, ¿Quién resiste más garrotazos? Vamos. Ahí está. Señoras y señores, algo increíble. Algo increíble nosotros podemos ver. Ahí está. Vamos a ver. Trae para acá. Yo soy miembro del jurado también. Gracias. Abraza el árbol. Oh, no, no. Yo soy valiente. Valiente. Abraza el árbol. Señoras y señores, el verdugo prepara y alista. Alista. Ya, ya. Ahora sí. Si hablas, pierdes. Ya, avisas a la hora que te duele. Siempre hay que hablar. Avisas. Vamos verdugos tú lentamente. Ya. Vamos verdugos. Ya, ya. El público cuenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si hablas, pierdes. Sí. Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Si hablas, pierdes. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Basta! Ya, ya, ya... ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien, jodidos! Ya, ya... A ver... ¡Bien, jodidos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien, jodidos! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Señoras y señores, algo increíble... ...¡Original los golpes reales! ¡Ven para acá! ¡Enseña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ya ves? ¡Ya! Qué bonito... Yo dije, si hablas, si hablas, pierdes, pero increíble, increíble, y vas batiendo el récord mundial, once garrotazos, te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Señoras y señores, alguien que pasó a la gran final, final, peruano, aplauso a Perú, Perú. Perú, tienen que sacarte todo esto, sácate, sácate el representante peruano, siempre los peruanos hemos tenido las características de ser buenos cholos, buenos cholos resistentes. Si hablas, pierdes, ya, avisas, si te duele, agarra, abrace el árbol, avisas, ya, ahí está. Bonito, 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 ahí, ahí, ya, bonito, ya, 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 ya. Acomoda, verdugo, verdugo, acomoda. Representante de Perú, avisas cuando ya no puedes, avisas cuando ya no puedes, ya. Tienes que ganar al que ha hecho 11 garrotazos, gánale y te llevas el premio mayor que es la primera medalla de cuero de chancho en este gran festival de garrotazos, festival de garrotazos Tacora. El árbol es vida, no se rompe, lo vamos a volver a sembrar. Si hablas, pierdes. Señoras y señores, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si hablas, pierdes. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, siete, catorce, quince, seis, ciento ochenta, Ciento noventa, ciento noventa, doscientos, doscientos, doscientos cincuenta, trescientos, trescientos diez, trescientos diez. Trescientos diez, señoras y señores, algo increíble, algo increíble. Avisas y quedamos quinientos, 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 quinientos. ¡Oh! ¡520! ¡530! ¡540! ¡550! ¡550! ¡Basta! ¡Ya lo puedes! ¡Ya lo puedes! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Basta! ¡Señores ha ganado Perú! ¡Han ganado Perú! Perú, perú, perú ¡Perú, Perú! ¡Alabín, alabá! ¡Alabín, palá! ¡El Nudo, el Nudo! ¡Rá,rá,rá! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! El mudo El mudo ¿Señor quiere su premio?